Las definiciones actuales no resisten la prueba del tiempo En una época se creía que las condiciones de liderazgo eran innatas Los líderes se decían, nacen, no se hacen Y eran llamados a su destino por medio de algún proceso arcano Esta era la teoría del gran hombre Según esto, el liderazgo era para un número muy limitado de personas Era por herencia, sangre y destino Luego se reemplazó con la idea del Big Man Por medio de la que se explicaba que los grandes hechos Se encargaban de convertir gente común y corriente en líderes Es decir, la situación y los seguidores se combinaban para formar a un líder Las más recientes son teorías de contingencia Que abarcan varios elementos de liderazgo Pero cada día se complicaba más el campo del liderazgo La conclusión a la que han llegado muchos expertos en este campo Es a la que defienden Warren Benes y Burr Nanus En su libro Líderes, las cuatro claves de liderazgo eficaz La cual es lo mismo que en el amor Se conocía la experiencia de liderazgo Pero nadie podía definirlo Muchas otras teorías sobre liderazgo han llegado y han pasado Ninguna resistió la prueba del tiempo El estudio sobre liderazgo nos ha aportado más de 350 definiciones Pero aún no existe una comprensión clara y inequívoca Acerca de qué distingue a un líder de alguien que no lo es No se sabe con certeza lo que distingue a un líder eficiente de uno ineficiente Y lo que distingue a una organización eficaz de una ineficaz No se sabe con certeza lo que distingue a un líder de alguien que no lo es